¡Vamos, Tota! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Dale, Lorenzo, dale! ¡Dale, Pichón, dale! ¡Vamos, Pichón! ¡Vamos ahora! ¡Neyra, acudemos con el Atención Fuente! ¡Vamos con el 1, Pichón! ¡Pichón, vamos con el 1, los pilares! ¡Vamos al piso 1! ¡Uno! ¡Vamos, Pichón! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Y ahora, dale! ¡Bien, mucho, no importa! ¡Bien, mucho! ¡Vamos allá, dale, vamos allá! ¡Para adelante! 10 males, 10 males! 8 unidas Pepo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Papiro! ¡Papiro! ¡Corina! 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 ¡Care! ¡Corina! ¡R權! ¡Corina! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Primero! 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 ¡Presuga! ¡No más porque no hay nadie para que la busque! ¡Primero! ¡Ahí va un niño! ¡Ahí va un niño! ¡Primero! ¡Primero! ¡Por la traduación! ¡Primero! ¡Qué rica! ¡Detrás, el huevo! ¡Aquí ruzie! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Al piso 1 y no más. Cuando se llaman, bajalo al piso 1. ¡No se le! ¡Bajalo y no más! Que todo va aquí con vos. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos más! ¡Vale! ¡Lenso! ¡Lenso! ¡Hay que bajar! Apenas entramos, estamos tomados, bajamos. ¡Presión y estabilidad desde elante! ¡Presión! Ya se acabó por todo. Claro, claro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Damiro! ¡Estón! ¡Otra! ¡Me tira atrás! ¡Vamos! ¡Cuanto entran al equipo! ¡No lo transmitís! ¡Dale, dale! ¡Más presión! ¡Más presión! ¡Uno! ¡Dos! ¡Toma! ¡Morta! ¡Re Vincent! ¡Aего! ¡Turo! ¡Turo! ¡Dalo! ¡Salió! ¡M Pierre! ¡Vamos! 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 ¡Selga, cerca, cerca! ¡Selga, cerca! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí se queda! 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 ¡Con él, con él! ¡Con él! ¡Con él, con él! ¡Tiene premio, ¡tiene premio, dale! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!